Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento gratuito en donde te voy a compartir algunas de las palabras que los famosos líderes o pioneros en los negocios multinivel no están utilizando y eso está haciendo de que la mayoría de las personas que ingresen a este tipo de negocios vayan directamente al abismo, vayan directamente al fracaso, a la forma de frustración, endeudamiento, enemistades entre amigos, familiares, etc. y créanme señores que eso me da un poco, me da dolor, no un poco, me da mucho dolor porque yo estuve en esa zona. Ahora bien, este es un entrenamiento 100% gratis, esta información va dirigida a las personas que se dedican actualmente a los negocios multinivel, no importa si vendes productos de belleza, si vendes productos para bajar de peso, si estás en venta directa o si vendes oro, promocionas oro o vendes cafés, no importa, incluso este tipo de entrenamiento, va dirigido para emprendedores, para empresarios, a dueños de pequeños negocios, no me gusta utilizar esa palabra pequeños negocios porque no hay ningún negocio pequeño. Lo que hay son visiones pequeñas y no es cuestión de tener mucho capital o no, sino son otras cosas que se dan, pero hoy no voy a hablar acerca de mentalidad. Para eso sígueme en mi página, que ahí estoy compartiendo información de mentalidad y cosas así. Así que esta información le va a ayudar a muchos emprendedores para que puedan no solamente potenciar sus negocios, sino que también se van a dar a conocer y te vas a dar cuenta cómo puedes crear una base de clientes gigantesca y puedas vivir literalmente del negocio, porque la mayoría de personas que están en el negocio multinivel no viven del negocio, no tienen un negocio, tampoco son negocios independientes, porque la compañía te va a poner a ti restricciones de que tienes que poner esta información, esto u otro, eso no es un negocio. Así que yo te voy a hablar acerca de algunas cosas que no te cuentan. Ahora mira, los negocios multinivel son una muy buena opción al momento de querer emprender, generar un ingreso adicional, que en muchos casos aparenta ser atractivo. Escuchen bien, aquí voy a hacer un descargo de responsabilidad. La mayoría de oportunidades de los negocios multinivel son muy rentables, son muy buenas. El detalle es que no te enseñan cómo hacerlo de forma profesional, solo te dicen ingresa a la compañía y te persinas y adiós, adiós patrocinador, adiós líder, etc. Y para que una persona pueda tener literalmente éxito en los negocios multinivel, necesita aprender habilidades, necesita estudiar, necesita capacitarse. Y no hablo solamente en los productos que funcionan. Y algo que también que explico dentro del curso, es que a nosotros nos enseñan a promocionar el premio Nobel, a promocionar al mejor futbolista, eso no sirve, la gente no compra eso. La gente te va a comprar a ti por lo que el producto haga por ellos o por ellas. Así que hay muchas personas que están en la zona de frustración. Otro denominador es que te das cuenta que las personas que tienen los grandes rangos son los que por lo general tienen muchos años de estar en el negocio. Yo me veía, yo veía y cuando iba a los eventos yo me daba cuenta que había personas que decían tengo 20 años, 18 años, 25 años y yo decía Dios mío, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Ya vas a ver una foto que me da dolor compartirlas, pero tengo que hacerlo para que veas que yo no te voy a mentir jamás. Ahora bien, otro común denominador es que las personas tienen resultados, son los que más tiempo tienen en la compañía. Y es muy extraño que una persona que recién ingrese al negocio tenga los niveles de una forma rápida. Por lo general eso no será, salvo que tú compres los rangos o los pines o como sea que le llamen dentro de tu plan de compensación. Pero eso no sirve porque vas a tener el PIN, el reconocimiento, pero no vas a tener el PAN. O sea, no va a ser sostenible. Y lo que buscamos es que un negocio sea sostenible, autosostenible, que produzca sin que tú estés. Y para que eso suceda tienes que enseñarle a tu equipo cómo llevar producto al mercado. Porque miren, los negocios multinivel funcionan de dos formas. Personas tomando el producto y personas llevando producto al mercado. Si no tienes estos dos componentes, amiga mía, amigo mío, no tienes negocio. Estás solo contra el mundo y eso es frustrante. Y yo lo pasé. Yo sé, por lo que yo sé de lo que te hablo. Estuve un poco más de cuatro años en esa zona de frustración. Quitando prestado, muchas veces con mi ropa interior descosida, sin zapatos, muchas veces con la misma ropa. De hecho, utilizaba mucho las camisas de la compañía porque no tenía más ropa. Es algo, es algo, es algo bastante feo. Es algo bastante, es una realidad. Literalmente es una realidad. Yo veía personas que yo las conocía. Sabía que estaban en la miseria. Pero ellos te daban una cara tan impresionante que a mí me gustaba. Es por eso hablar con ellos porque yo tenía una actitud increíble y quizá ellos tenían más tiempo que yo en la compañía. Pero bueno, eso es por la metodología que por lo general a uno le están enseñando. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién es Eber Tejada? ¿Qué tiene que ofrecerme? ¿Qué tiene para mí? ¿Qué puedo aprender de él? Mira, yo llevo actualmente un poco más de ocho años en las redes de mercadeo. He calificado a vacaciones. He tenido bonos de equipo, bonos por venta, capacitaciones fuera del país, VIP. He estado invitado en otras ciudades para compartir qué es lo que estamos haciendo. Porque déjame decirte algo. También tengo escrito dos libros, pero no es eso lo que te quiero compartir, sino es que antes de pasar a la siguiente filmina, quiero hablarte de algo que es bonito el resumen de todo esto, de lo que yo te estoy compartiendo. Pero ya vas a ver tú lo que hay atrás de la capacitación, porque solamente con una buena capacitación tú vas a poder hacer los cambios. Porque una vez que estés teniendo éxito en tu compañía, es imposible que la gente no lo note, es imposible que no lo hagan. Yo recuerdo que cuando yo llegué en mi primer carro, ya la gente me quedó viendo, y este, ya usaba ropa diferente, ya usaba loción o perfume. Y decían, y ustedes, ¿qué onda? No, estamos trabajando. ¿Y qué están haciendo? Llevando personalmente, ¿y cómo lo están haciendo? Entonces, eso comenzó a hacer eco dentro de la organización, y por eso fue que nos comenzaron a invitar a otras ciudades, fue exactamente por eso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un poco más de cuatro años sin resultados, y de repente en menos de ocho meses o seis meses, ya hasta compramos un carro. Entonces, eso aquí es poco visto, no sé en tu compañía. Pero antes de ver todo esto, de ver todo lo que te voy a compartir, esta es una realidad que nosotros vivimos literalmente con mi esposa, incluso estuvimos a punto de separarnos, porque la pobreza era, no era extrema, era miseria. Ya vas a ver por qué. Aquí tenemos cuatro años en el negocio. Observa esto, voy a mover esta foto, un poco acá, la cámara, perdón. Voy a mover la cámara, déjame mover esto. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, quiero que veas acá. Quiero que vean acá. Miren, este era mi comedor. Este era mi cama. Este era mi alacena. Y acá abajo era mi área de cocina. Como puedes ver, una pobreza bastante fuerte. Mira acá. Aquí tenía la ropa de mi esposa, de mi hija. Y la mía tenía tres tablas de estas. ¿Por qué? Porque no podía pagar. Tenía un televisor que me lo regaló mi mamá en el 2009, cuando me egresé de la universidad. Mira, yo comía literalmente en el suelo. Ella es mi esposa. Dentro de mis redes sociales. Entonces, usted, dentro de mis redes sociales, la van a poder ver. La van a poder conocer o dentro de mi cuenta de Instagram. Ya van a ver. Ahí yo subo muchas fotos. Miren, esta era nuestra situación. Allá poníamos las cosas encima. La ropa de la niña. Yo comía literalmente en el piso. Miren, es una situación bien degradante para un ser humano. Y yo solo me acuerdo de unas palabras que nos decían. Tienes que pagar el precio. Tienen que pagar el precio. Y después yo ahora me pongo a analizar. Si una persona pone una tienda de Dolce & Gabbana, un ejemplo. O sea, el dueño de Dolce & Gabbana no va a ir a pagar el precio a ningún país. O sea, él pone el negocio y el negocio o tiene utilidades o tiene pérdidas, parece de contar. Pero también entendí que en los negocios multinivel utilizan mucho eso para mantenerte a ti encarrilado en la misma visión, quizás de tu patrocinador, no de la empresa. De las personas que te están patrocinando porque a él le conviene que tú estés vendiendo productos, aunque no estés ganando los cheques. Si usted te fija, yo creo mucho en la ley de la atracción, ya que tenía un cheque que me iba a ganar un millón de dólares y aquí otro reconocimiento. Los que estén en esta compañía saben de lo que yo le estoy hablando porque esta información es muy conocida, pero es una realidad. O sea, yo aguanté mucha hambre, aguantamos mucha hambre, de hecho comíamos solo frijolitos, arroz, a veces frijoles o huevo o a veces huevo, huevo con arroz y bastante tortilla. ¿Por qué? Porque no teníamos para comprar otra cosa. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que comenzamos a hacer diferente? ¿Qué fue lo que comenzamos a hacer diferente? Hay algo que te quiero preguntar y creo que te hagas una introspección y esta pregunta contéstatela tú mismo. Si no tienes los resultados que quieres, seguramente hay algo que no sabes. Y esta pregunta, cuando yo me acuerdo que yo entré a mi computadora y vi el resultado, que en más de nueve meses, que en lo que me fui para la ciudad, que les comenté, que me mudé, nos mudamos, en nueve meses no había reclutado ninguna persona. No tenía clientes nuevos. ¿Cómo es posible que iba a tener resultados? No tenía resultados. No era la empresa. No eran los productos. No era ni yo, porque a mí me decían, Eva, tienes que repartir volantes. Yo hasta me compré una impresora y repartía hasta 3.000, hasta 4.000 volantes. Yo me contrataba personas para que me ayudaran a repartir y yo los ponía ellos en una calle, en un semáforo y repartíamos cualquier cantidad de volantes. No eran la compañía ni nada de eso. Ahí fue cuando yo entendí que era lo que me estaban enseñando que hiciera, que era lo malo. Repartir volantes, hablar con todo lo que se mueve. No hay nada más desgastante que este. Hacer una lista y hablarle a amigos que no ves durante 50 años y lo llama. Les dices, oye, tengo una oportunidad que te vas a hacer millonario. Y muchas veces tú con los calcetines rotos o con el boxe roto, el pantalón roto, zapatos rotos. Y eso sinceramente es muy, muy, muy desgastante. Ahora bien, lastimosamente la mayoría de los distribuidores no se capacitan. Aquí quiero hacer bastante énfasis. No se capacitan. Piensan que el negocio ya está inventado. Miren esto y presta atención a lo que le voy a decir. Algo que yo recuerdo que me la acerqué a mi patrocinadora y le dije, oye, fíjate que hay una forma diferente en que podemos llevar producto, desplazar más producto. Y saben lo que me llamé con todo esto? Me dice, deja de inventar. El negocio ya está inventado. Y dije yo, tiene razón, pero a mí dime que haga algo y voy a hacer lo opuesto. Entonces yo comencé a hacer mis pruebas. Y cuando me di cuenta de que se podría hacer, también entendí que no debía estar en esa compañía. Y nos retiramos. ¿Por qué? Por cuestiones personales. No te estoy diciendo que te retires de tu compañía. Sino que yo lo hice porque entendí que ahí no estaba bien. Sino que hubieron otros conflictos internos que, bueno, eso es pasado. Pero lo que te quiero compartir es que, una vez que comencé a aplicar esta información que te voy a revelar, en la siguiente compañía, nosotros comenzamos a arrancar. Nosotros avanzamos cinco veces más rápido que en la compañía anterior. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que era la estrategia. Hoy subí un video a mi canal de YouTube, lo puedes buscar como vertejada, donde comparto cuántos clientes o prospectos me están llegando a diario, a diario a mi celular. Y como yo les contesto, lo puede ver ahí abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito? Una vez que ya conoces toda esta información, que sabes que la compañía X o Y son las técnicas de estrategia, ¿qué es lo que necesitas para poder tener resultados en tu negocio o en mi negocio? Punto número uno es tener una imagen profesional. No hay segundas oportunidades para una primera impresión. O sea, si la gente desde que te ve mal vestido, con mal olor, ni peinado, créeme, les puedes ofrecer la mejor oportunidad del mundo y no van a estar contigo. ¿Por qué? Porque ya lo mataste de la imagen. Yo recuerdo que iba a reclutar a una persona que era dueña de una constructora, imagínense. Si puta, de 26 años, dueña de una constructora, y yo tenía 29, creo, en ese entonces, y no tenía nada. Y peor que ofrecerle. Porque ella ya exitosa económicamente, yo ni exitosa económicamente, ni exitosa en el negocio. Entonces andaba mal por ambos lados. Ahora bien, ¿con quién tú vas a querer hacer negocio? ¿Con una persona que está a mi mano izquierda o con una persona que se vea a la mano derecha? Obviamente, vas a estar con personas que se vean así. Entonces, tener una imagen profesional y en redes sociales es mucho, mucho mejor. Punto número dos, prospectar de forma profesional. Señores, por favor, deja de estar persiguiendo gente, deja de estar haciendo llamadas en frío, deja de estar hablando con todo lo que se mueve, deja de estar repartiendo volantil o tarjetas de presentación. Por favor, esas técnicas funcionaron hace 40 años. Técnicas de dinosaurio, deja de estar regalando tus muestras de producto, deja de estar haciendo charlas caseras, deja de estar haciendo presentaciones a dos, tres personas. No, hombre, eso ya no funciona. Yo recuerdo que a mí me decían, usted tiene que presentarle el negocio a diez personas al día. Diez personas al día. Entonces yo andaba como loco tratar de hacer las diez presentaciones. Ahora pregúnteme, ¿cuántas reclutaba? Cero. No, ¿por qué? Porque no tenía una imagen profesional. Tampoco les hablaba de forma profesional. Yo creo que ya vamos entendiendo el punto. Y eso me llevaba a mí a la zona de frustración. No tienen idea lo frustrado, que frustrante que es eso. Sinceramente no se lo deseo a nadie. Otro punto importante que por lo general el networker no sabe es hablar de su nicho de mercado. Parece increíble esto, pero la mayoría de personas no saben que hay personas que nunca le van a interesar. Hay gente que nunca se va a interesar en tu oportunidad, aunque les digas que se va a ganar un millón de dólares. Es como que tú quieras venderle carne a una persona vegetariana. Jamás va a pasar. ¿Por qué? Porque no es tu nicho de mercado. Hay que entender. Le estás hablando a la gente correcta. Te estás desgastando. Dentro del curso yo les enseño cómo hacer geomarketing para que hables con las personas que tengan una mayor probabilidad de hacer clic contigo. También cuando esas personas llegan a tu página, ellos van a comenzar a ver de lo que hablas, de lo que estás compartiendo. Y eso va a ser atractivo para ellos. Y eso va a decir, oye, este tipo me gusta cómo habla, me gusta su mentalidad. Ahora, ¿en qué compañía está? Empiezan a ver en qué está. Dicen, oye, ahí están en otras compañías. Dicen, voy a, quiero trabajar con él. Ojo, no estoy reclutando personas de otros lugares, sino que tu presencia, tu informe, tu presencia, tu presentación y tu forma profesional de hacer las cosas es la que te va a atraer gente. Es así de simple. Un seguimiento silencioso. Hay que entender, señores. Una vez que nosotros tenemos la importancia de nuestro nicho de mercado, vamos a comenzar a darle valor. Valor. No decir, oye, que este futbolista se firmó con nosotros, ahora es parte de la compañía y tal vez es futbolista ni cuenta de edad, solo que a él le pagaron por ponerse una camisa, etc. Entonces, eso que en ti no te importe. Miren, cuando nosotros entendemos del nicho de mercado, tú puedes hablar solo con médicos, puedes hablar solo con ingenieros, puedes hablar con personas que les gusten los espacios, si venden productos de belleza, personas que les gustan el oro, si estás en una compañía de oro. Y así sucesivamente. Y ojo a esto que te voy a decir, los mejores distribuidores son los mismos clientes. Entre más clientes tengas, más probabilidad vas a tener de conseguir más distribuidores. Y eso nos ha pasado a nosotros, porque como vendemos diferentes productos, las personas tienen diferentes resultados con diferentes productos. Y ellos nos dicen, oye, fíjate que una amiga me preguntó por los productos y quiero saber si tú se los puedes vender. Y yo les contesto, oye, a ti te gustaría que Dios me gane tu comisión. ¿Cuál comisión? Y ya les explico, mira, fíjate que tú por recomendar este producto te puedes ganar este porcentaje, quiero ganármela yo. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas armando, imagínate eso, por 100 personas que te estén preguntando la semana, o quizás más, ya en ese video que les hice, se van a dar cuenta por qué. Miren, una vez que nosotros hagamos ese seguimiento, puedes crear una base dentro de Telegram, si no sabes que es Telegram, me encanta Telegram, porque tienes prospectos ilimitados, puedes tener 10, 20, 30 mil personas, salvo contrario con los grupos de Facebook y WhatsApp. En WhatsApp solo puedes tener un grupo de 250 personas, 256, los grupos de Facebook son ilimitados. Entonces podemos tener este tipo de cosas para dar un seguimiento. ¿Y cómo vamos a dar el seguimiento? A través del contenido de valor. Otra cosa es apalancarse en el Internet y las redes sociales. Yo sé que has visto cientos de miles de anuncios, hablándote que el Internet aquí, que el Internet allá, bla, 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 que muchas veces lo que quieren es venderte. Yo no te quiero vender, yo quiero ayudarte a ti a que puedas entender cómo funciona el Internet y aplicarlo para tu negocio. Porque esto va específico para personas que quieran ser más productivos. Mira, en promedio una persona tiene entre 3 a 5 cuentas sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, para descontar, otros tienen LinkedIn, etc. Lo increíble es que con todas estas tecnologías se puede llegar a cientos de miles de personas a través de mira láser. Solo con YouTube yo tengo un video que ya tiene más de 25 mil reproducciones, 25 mil vistas. Ustedes no tienen idea cuántos productos yo he desplazado por ahí y un video lo hice solo una vez. O sea, por ahí me está generando prospectos, pero en otro video me está generando más gente y así puedes tener muchos videos que te estén generando mucha gente. Así que es entre más valor le das, mayor son las probabilidades de que puedas tener un engagement alto. Ahora mira, un ejemplo de valor. Si quieres llegar a personas que están interesadas en los negocios multinivel, primero piensa, oye, ¿qué es lo que lee una persona que le puede interesar los negocios multinivel? Jim Rohn, Robert Kiyosaki, Jorgin Clark, Los Secretos de la Mente Millonaria y ese tipo de libros. Y ahí comienzas a hacer pruebas de cómo van funcionando los públicos. Eso es increíble porque tú puedes hacer una campaña con 5 dólares y tú dices, lo quiero dirigir a una ciudad y lo pruebas. Dice, esta campaña tuvo diferentes interacciones. Entonces, ¿qué pasa si yo lo escalo y llego, le pongo 10 dólares y ahí va subiendo? Lo que tienes que hacer es desmarcarte de la mayoría. Muchas personas usan la camiseta de la compañía, los flyers de la compañía y usan lo que da la compañía. A ti no te interesa promocionar la compañía y aquí es donde vas a hacer clic. Donde vas a hacer clic o quizás vas a hacer clock. ¿Qué? Cuando yo te estoy diciendo que no promociones la compañía, ni mucho menos la marca de los productos de la compañía, tú promociona beneficios. Es lo que no te enseña. Promociona los beneficios que tienen tus productos y a la gente no le va a importar de qué compañía son. Yo tengo clientes que como he estado en dos compañías diferentes, tengo clientes que me siguen desde la primera compañía y todavía me siguen comprando. Y me dicen, a ver, quiero lo que está ofreciendo. Listo, yo a qué dirección lo envío. Ahora mira, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer publicidad estrictamente en Facebook. Facebook tiene varios objetivos. Aquí te dice cuál es tu objetivo de marketing. No te preocupes si nunca has visto esto. Es dentro de Facebook Ads. Yo te enseño todo dentro del curso. Mira, aquí te da tres opciones. Reconocimiento, consideración y conversión. Este, estos dos se los recomiendo, pero cuando están iniciando y quieren hacer una publicación para que la gente lo vea. Ya les voy a dar un ejemplo. El tráfico es cuando tú quieres dirigir personas a tu sitio web. La interacción es que quieres que las personas comenten, compartan, etiqueten, amigos. Instalaciones de aplicación. Ya sabemos que es reproducción video. Generación de clientes potenciales y mensajes. Está la otra que es de mensajes. Ahí falta la, más abajo está la otra de mensajes. Que es la que yo más utilizo. Es para que las personas me escriban a mí. Y dentro de esos mensajes yo tengo respuestas automáticas. Una vez que llegaron a mi Facebook Messenger, yo los saco y los meto a los ingresos a mi WhatsApp. Y así dentro de WhatsApp está una opción de WhatsApp Business que tiene autorespuestas y lo puedes poner a que vean una presentación de forma automática. Incluso hasta cuando estés durmiendo. Durmiendo. Así funciona esto. Y también es también la conversión. Esto no lo voy a explicar porque esto más que todo es para si tú. Salvo esto. Mira. Visitas en el negocio. Esto es por si tú tienes algún club de nutrición que quieres enviar a personas a que puedan consumir tus productos o tienes alguna tienda. Ahora bien. ¿Qué más sigue dentro de Geomarketing? Miren. Aquí tú puedes poner el país, ciudad, región, continente, etc. Lo que me encanta de esto es que tú puedes decidir que edad 18 o 25 años. De 25 a 35. De 35 a 40. Si quieres todos hombres o mujeres. O si quieres solo hombres. O si quieres solo mujeres. Aquí le puedes agregar. Si quieres dietas. Para bajar de peso. Que lo que le gusten los spas. Que le guste el cine. Que le guste el oro. Que le gusten las flores. Que le gusta. No sé. Lo que tú quieras. Mira. Este alcance potencial en España. 27 millones de personas. ¿Tienes idea cuánta gente es eso? Un montón de gente. Que te lo juro que nunca vamos a llegar a toda esa persona. Una. Porque no tenemos el dinero. Y no vamos a tener el tiempo. Para contestarle a 27 millones de personas. Ahora bien. Cuéntame. ¿Qué te ha parecido toda esta información? Hasta acá. Estoy seguro. Que muy muy interesante. Ahora bien. ¿Qué es lo que sigue? Esto que te estoy compartiendo. No es una simple teoría. Por eso te lo dije desde el inicio. Mi intención no es venderte. Mi intención es que tú entiendas cómo se hacen las cosas. Para que aprendas. Dupliques. Y ganes con tu equipo. Mira. Esta es una campaña que yo hice. Mira desde hace cuánto vengo. Aquí ya comenzaba a hacer mis pruebas. En este año. Yo dije. No. Este año tengo que ser diferente. Tengo que desmarcarme. Observa. Estuve 8600 veces compartidas. 9200 me gusta. Un montón de gente. Mira. En el 2017. Y. ¿Qué montón de gente? Me preguntó. Y aquí gasté. Gasté poco. Poco presupuesto. La verdad. Ahora bien. Aquí está. Mira. Del 3 de enero. Que yo comencé. Oiga bien. Del 3. De enero. Al 5 de enero del 2017. Tuve 231.000 personas. Que le gustó. No. 230.000 a las personas que llegó. Esta información. 21.900 personas tuvieron interacción. Ahora. Ponte a pensar esto. ¿Qué pasaría si tú tuvieras? No 230. Ponle 100.000 personas viendo tu información. Y que 10.000 se interesen en el 10%. Interactúen. Y te contacten unas 500 personas. Que te pidan información. Unas 100 personas. De esos 100.000 que llevas. ¿No sería interesante un negocio así? Para producto y para negocio. Lo que otra cosa que no te no le explican a uno. Es que tú debes de tener una página para ofrecer tu negocio. Y otra página para ofrecer tu producto. Es como que te voy a hacer este escenario. Oye bien. Te voy a hacer este escenario. Es como que tú. Tengas una venta de productos vegetales. Y en la misma venta tengas productos para personas que les gusta comer carne. Obviamente te vas a estar contradiciendo. Porque no puedes estar ofreciendo dos cosas dentro de la misma página. Porque eso no es ni profesional ni se ve bien. Entonces eso es lo que tenemos que ir mejorando. Es un montón de personas a las que tú puedes llegar con poco presupuesto. Y así te puedo mostrar muchos otros testimonios de resultados. Pero lo que yo sí quiero compartirte es que tenemos un curso. Bueno tenemos digo yo porque es un curso que literalmente está escrito por mi esposa y yo. Se llama lo que los líderes del multinivel no saben. Si estás en un negocio del siglo XXI. Este necesita técnicas del siglo XXI. Y por lo general la mayoría de personas no conocen esta información. Así que este es un curso donde te explico. Qué es lo que vas a aprender. Qué es lo que vas a aprender en este curso. A crear una imagen magnética para atraer a los mejores prospectos. Crear una página en Facebook para que puedas sistematizar el proceso de presentación. Y cierre de ventas una técnica ninja. Hoy compartí un video por ahí en YouTube. Te recomiendo que le eches un vistazo. Aprenderás las tres C. Crear una comunidad. Crear relación. Y por supuesto crear una conversión. Tú no puedes venderle a alguien si no te conoces. Piensa. Tú te casarías con una persona que llega y te dice. Oye, me quiero casar contigo. Lo más probable es que le digas. Oye, a ti que te pasa. Lo primero que tienes que hacer es darle valor o enamorar a esa persona. Para que posteriormente pueda querer algo de lo que tú estés ofreciendo. Así funciona. Le creas una comunidad. Creas una relación. Y después creas una conversión. ¿Qué más vas a aprender? ¿Cómo crear un canal en YouTube? Para que tus videos se muestren. Cuando una persona busca información acerca de tu compañía. Y lo que te comentaba acerca del video que yo tengo. Hay otras técnicas ahí. Hay unas extensiones que se utilizan para buscar palabras claves. Pero si no entiendes ahora. No te preocupes. Yo todo eso lo explico dentro del curso. Y estamos actualizando constantemente. ¿Qué más? Vas a aprender a crear campañas de pago Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Por qué? Porque una cosa es Facebook. Otra cosa es Instagram. Y otra cosa es WhatsApp. Tú puedes mezclar las tres dentro de la misma plataforma. Y hacer que las personas cuando te escriban. Vaya directamente a tu WhatsApp. Y eso es este bar mando una base de datos. Y lo vas metiendo a tu grupo. Y así vas creando tu comunidad. Vas a usar Minichat para sistemar el proceso. Incluso cuando estés durmiendo. Esta herramienta me super me encanta. Porque tú configuras lo que quieres que la gente conteste. Incluso la gente piensa que cuando ellos escriben a la página. Tú le estás escribiendo. Y muchas veces tú estás. No sé. En alguna playa. O estás en el cine. O estás en algún restaurante. Y el boot lo hace por ti. Todo eso también yo lo enseño dentro del curso. Así que. Vas a crear videos profesionales para tus redes sociales. Hay una app que me encanta. Que ahí tú solo agarras lo que quieres que vean. Lo pones y medio editas el texto. Se ve super profesional. Ahí lo muestro dentro del curso. Para que puedas hacer unos videos para ofrecer tus productos. Y tu negocio de una forma espectacular. ¿Para qué te cuento? Generalmente. Cuando yo voy a un entrenamiento. Que me llaman para ir a capacitar. A otras ciudades. De otros rubros. No necesariamente para multinivel. Porque cuando tú estás. Estás teniendo los buenos resultados. La gente te está viendo. Y aparte que como yo comparto contenido dentro de mis redes también. Me han contactado diferentes ONGs. Algunas empresas. Algunas cooperativas. Para capacitar a su gente. Entre otros rubros. Ahora bien. Yo entiendo. Permítame. Yo entiendo. Que hoy por hoy. Espera. Yo entiendo que la necesidad de las personas. Tienen de conocer esta información. Así que todo este curso. Yo de 6 horas. Yo lo tengo valorado en un precio de $19.97 dólares. Así que $20 dólares ponle. Generalmente yo cobro $200 dólares por entrenamiento. O si son 8 horas. 8 horas de entrenamiento intensivo. Un intensivo. Desde cero. Ojo. Y ahí yo no les dejo tareas. Solo les doy la información. Un par de ejercicios. Y pare de contar. Ojo. Lo que te estoy diciendo. No es. Que yo me inventé el agua caliente. No, no, no. No señor. No. No quiero. Alardear de los resultados. Si no. Lo que quiero es que entiendas. Que solamente con la capacitación. Tú puedes salir adelante. Y si crees que esta información es para ti. Abajo del video. Vas a ver un enlace. Dale un clic ahí. Y checa todos los pasos. Para que puedas acceder inmediatamente al curso. Solo son $19.99 dólares. $197 dólares. $20 dólares. Creo que va a ser la mejor inversión que tú vas a poder hacer en tu vida. Y a partir de hoy. Vas a comenzar a crear un contenido magnético. Y los prospectos van a llegar a ti. Sin sacrificio. Así que señores. Soy Eber Tejada. Que Dios te bendiga. Recuerda darle clic abajo del video. Y para que conozcas un poco más acerca del programa. Que Dios te bendiga. Te veo dentro del curso. Te veo dentro del curso. Te veo dentro del curso.